Y seguimos bailando salote A bailar jóvenes, a bailar esta noche Baila la rumba, baila la negra, baila mi cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra, baila mi cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra, baila mi cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra, baila mi cumbia y campanera Baila la rumba, baila la negra, baila mi cumbia y campanera Baila la rumba, baila la negra, baila mi cumbia y campanera Baila la rumba, baila la negra, baila la rumba A todos los amigos de las redes sociales A toda la rumba, baila la negra, baila mi cumbia y campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera Baila la rumba, para la negra, para mi cumbia campanera ¡Sagroso! ¡En los demás tropicales para ti! ¡Básala, caballero! ¡Básala, caballero! ¡Es eso! ¡Aprochónale, tomar el clavo! ¡Arrochónale! ¡Mierda, mía! ¡Mierda, mía! ¡Se baila! ¡Con su buena ilusión! ¡Baila, baila! ¡Uy, uy, uy! ¡Se va, se va, se va! ¡Eh! ¡Buenos! ¡Ánimo, caballero! ¡Ánimo, caballero! ¡Buenos! ¡Sáquenlo, caballero! ¡Sáquenlo! ¡Y como dice mi compadre! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Uh! ¡Ánimo, caballero! ¡Hay dos chicas bailando! ¡Sáquenlo, caballero! ¡A derechito! ¡A derechito! ¡A derecha, derecha, derecha! ¡Ah, derecha! ¡Buenos! ¡Muévela, compañero! ¡Muévela! ¡ critical! ¡Uy, uy, 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 uy! Chiquita Bailamos Bailamos Claro Bailamos sabroso, bailamos sabroso Y échale con baritón Cumbia Cumbia Mi dura cadera Mi dura cadera E, 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 e Súbale, súbale Súbale barito Cumbia 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 Y hasta parece que estoy allá por la Guasapa Segundo Báilale, báilale sabroso, eso Para los amigos de La Pagua Baza, 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 baza Baza, 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 baza Baza, 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 baza Baza, baza, baza Baza, 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 baza Baza, 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 baza Camina derechito ¿Y dónde están las hijas de Don Juan? Eso ¿Y dónde están las hijas de Don Juan? 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 ¿Y dónde están las hijas? ¿Y dónde están las hijas de Don Juan? 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 ¡A ver ese grito de los hombres! ¡Gracias, gracias por bailar nuestra música! ¡Que la música tiene una ilusión! ¡Gracias! ¡A toda mi gente bailadora! ¡A través del Facebook! ¡A través del Instagram! ¡A través de YouTube y todas las redes sociales! ¡Gracias por el apoyo! ¡Zumba que zumba! ¡Báilero, báilero, báilero! ¡Y sonríe la bajada! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Váela, báilero, báilero! ¡ neighbour! ¡Así, así, así, así! Baila, 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 baila Y gracias a mis padres Sí, sí, sí Así, así, así Pero con sentimiento y ilusión Para todos mi gente, bailadora Sabas la goza Goza preciosa Gracias a mis padres Y así suena el bailarazo No, 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 no Y esto es solo para ti Pequeña hermosa Y lo mancha Amarillo Pero qué recuerdos, compadre, salí Allá por la huerta de Sol, México ¡Upa! ¡Upa! Baila, gato, baila, gato ¡De la excelencia huasteca! Sabroso, sabroso, sabroso Porque buena, solo hay una Y las otras se quedan atrás ¡A la raza del Guayabo! ¡Guayabo, baila, gato! ¡Eso! ¡A la raza del Guayabo! ¡Echale con el Guayabo! ¡A la raza del Guayabo! ¡A la raza del Guayabo! ¡A la raza del Chico de Fe, Veracruz, saludos! ¡El recuerdo! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡Va en la abuela! ¡Va en la abuela! ¡Va en la abuela! ¡Va en la abuela! ¡Alto, ingeniero! ¡Qué recuerdos, ingeniero Tony! ¡Porque siempre hay dos! ¡Y ahora tres, ingeniero! ¡Qué bárbaro! ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡No, no, no, no! ¡Oye, mi amor! ¿Me quieres? Oye, oye, oye que sabor Y ahora, ahí está Para todos los amigos, tenemos el rey, nos vemos en 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 el rey Y el chabaco, oye sabor, oye sabor, oye sabor, vamos bien caballeros, ahí está, el puro sabor Y el chabaco de los dedos satánicos Chau, chau, chau 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 Ahora Belán Sabroso, allá por el Nacional de Álamos de la Cruz Y sus costumbres Bonito, bonito, bonito Pone, 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 pone sabor Oye compadre, oye compadre Y avise como lo baila la chica de negro compadre Bailando sabroso Ya la vi, ya la vi, eso Baila de amarillo compadre Bailando sabroso Los amigos de Guayabo Como lo baila, como lo baila Y avise como lo baila, como lo baila Y avise como lo baila Se fue Y avise como lo baila Y avise como lo baila Terraza bailando Pensaturas de la paz al lugar